Hola hijos de Tesla, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Las telecomunicaciones son una herramienta que nos permiten comunicarnos actualmente, pero como todo necesita una regulación. Existen entidades regulatorias tanto nacionales como internacionales. En mi país, estos organismos como la Mintel, la Fodetel y la Supertel nos ayudan a regular los servicios que nos proveen diferentes empresas de telecomunicaciones, como los servicios de internet, telefonía fija, telefonía móvil y satelital. Una de estas entidades es la ArcoTel, que vendría siendo la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones. Dentro de este podemos encontrar diferentes temas como leyes, regulaciones y planes. Dentro de estos planes podemos encontrar el ordenamiento de redes físicas, áreas, el espectro radioeléctrico y planes técnicos. El espectro radioeléctrico es un subconjunto de ondas electromagnéticas u ondas gergianas, fijadas convencionalmente por debajo de 3000 Hz. Estas ondas se propagan por el espacio sin la necesidad de una guía artificial. A través del espectro radioeléctrico es posible brindar un sinnúmero de servicios de telecomunicaciones que impulsan el desarrollo del país, tanto económico como social. El espectro radioeléctrico es considerado por la Constitución de la República como un sector estratégico. Por esto, el Estado se reserva su derecho de administración, regulación, control y gestión, y este es considerado como un recurso natural limitado perteneciente al dominio público del Estado. Dentro del espectro radioeléctrico, Arcotel tiene cuatro diferentes puntos, como lo son el Plan Nacional de Frecuencias 2017, Resolución 1209, Arcotel 2017, Actualización del Plan Nacional de Radiofrecuencias, Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, PNF, y Canalizaciones de Frecuencias. Básicamente, en estos documentos, la Agencia de Control y Regulación de Telecomunicaciones nos dice que se rige a los lineamientos establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la administración de las bandas de frecuencia de una manera sencilla, con una nomenclatura entendible, óptima y eficaz. Básicamente, el PFN, que es el Plan Nacional de Frecuencias, es una herramienta del Arcotel que nos permite una adecuada gestión del espectro radioeléctrico, asignación, concesión y autorización de uso de frecuencia. El espectro radioeléctrico es el conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin necesidad de guía artificial. Es utilizado para la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión, seguridad, defensa, emergencias, transporte e investigación científica, entre otros fines. El espectro radioeléctrico, al ser un recurso limitado, obviamente está dividido en canales, básicamente es como una carretera, una carretera de varios canales que me permite a través de estos la comunicación de varios servicios de radiodifusión y servicios de telecomunicaciones. En virtud de esto, como ustedes saben, el interés del Plan Nacional de Frecuencias básicamente es regular el uso del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es considerado como estratégico, por tanto el Estado se reserva el derecho de su administración, regulación, control y gestión, según lo determinado en la Constitución de la República. Básicamente la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo que hace es regular el espectro radioeléctrico a nivel mundial. Como ustedes conocen, el espectro radioeléctrico no tiene fronteras. Las fronteras son simplemente líneas que nos ponemos entre los países, pero el espectro cruza las fronteras y hay ciertos servicios que requieren de una regulación internacional, como son por ejemplo los servicios móvil aeronáutico o los servicios marítimos, o por ejemplo la estandarización de frecuencias para la utilización de equipos de telecomunicaciones, como por ejemplo los teléfonos móviles. Además, la legislación de telecomunicaciones lo define como un recurso natural limitado perteneciente al Estado que no puede transferirse a una persona natural o jurídica. Por ejemplo, hay ciertas frecuencias que se están utilizando con servicios ya podría llamarse caducos, que de alguna u otra manera estas frecuencias van a migrar hacia nuevos servicios que ya la Unión Internacional de Telecomunicaciones recomienda, como por ejemplo el desarrollo de móviles de cuarta generación o de quinta generación. En función de esto nosotros nos acoplamos a lo que nos da el reglamento mundial de radiocomunicaciones dada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El Plan Nacional de Frecuencias es el documento técnico que permite la administración, regulación, gestión, planificación y control del espectro radioeléctrico. Es decir que el Plan Nacional de Frecuencias lo que hace es dividir, básicamente de manera formal se conoce como dar una atribución a cada uno de estos canales, de tal forma que existen ciertas recomendaciones internacionales con el cual el Plan Nacional de Frecuencias se ejecuta y a cada uno de estos canales se lo va asignando los nuevos servicios o los servicios ya existentes dependiendo también del desarrollo que se dé a las telecomunicaciones a nivel mundial. El objetivo principal del Plan es proporcionar alineamientos para un proceso eficiente y eficaz de la gestión del espectro radioeléctrico. La Arcotel otorga títulos habilitantes para el uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sus reglamentos y los requisitos técnicos, económicos y legales exigidos a tales efectos.